¿Qué es mi villano favorito? ¿Qué es mi villano favorito? Bueno, y en el final de esta semana empezamos a hacer un repaso de lo que podemos hacer el finde y siempre es una alternativa, el cine. El cine que esta semana sigue con los exitazos que estrenaron la semana pasada y hace unas semanas Intensamente 2 y mi villano favorito. Mi villano favorito 4, que es, bueno, una muy esperada película con los Minions siempre tan aclamados. En la primera película de mi villano favorito en 7 años, recordemos que Gru, el supervillano favorito del mundo, que ahora es agente de la liga anti-villanos, regresa para una nueva y emocionante era de caos de los Minions y ahí en mi villano favorito 4, que se llama The Illumination, va a ser un éxito, ya es un éxito asegurado como los que ocurrieron en 2022, con el éxito de taquilla, con Minions, nace un villano, que recaudó, recordemos casi mil millones de dólares. Así que ahí está entonces uno de las alternativas, una de las películas que siguen en cartelera en Cinema Center y es mi villano favorito 4, que es una película de animación familiar de aventuras que dirige Chris Renaud, que tiene diferentes protagonistas con las voces en el idioma original. ¿no? Claro que nosotros la tenemos doblada para la mayor parte del habla latinoamericano. Después, entonces está Intensamente 2, que es otro de las posibilidades, no son estrenos, recordamos, porque ya estrenaron hace unos días, pero siguen en cartelera porque es mucha la demanda en la previa de las vacaciones de julio, en donde también seguramente se inundarán las pantallas de cine con películas para toda la familia. Intensamente 2, la película esperadísima de Disney y Pixar, en la que se regresa a la mente de la recién adolescente Riley, justo cuando el cuartel general está sufriendo una repentina demolición para hacer sitio a algo totalmente inesperado, como son las nuevas emociones. Y ahí la vemos ansiedad, comandando todo, ¿no? Esta alegría, tristeza, furia, temor y desagrado, que llevan mucho tiempo llevando a cabo una operación exitosa, pero claro, se vienen las nuevas emociones de la pubertad y en esta película que es de animación para la familia, de aventuras, de fantasía, apta para todo público y que sigue en cartelera con las propuestas de Cinema Center. ¿Repasamos la cartelera completa de Cinema Center con las películas que vas a estar disfrutando este fin de semana? Mi Villano Favorito 4, vas a tener la posibilidad de verla tanto en 2D como en 3D, Intensamente 2, en 2D y en 3D, y nada más, son las posibilidades que tenemos en Cinema Center para este fin de semana. Gracias a Cinema Center y gracias a la producción por acompañarnos en esto que es Punta a la M. ¿Hacemos pausa? ¿Sí? Y ya seguimos con más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!